Muy buenos días, amables teleradioescuchas, debateros TV. En el día de hoy queremos poner en el debate Yo quiero vivir en paz en la República Dominicana. En los últimos días se está viviendo una situación delicada y peligrosa en la República Dominicana, donde la inseguridad ciudadana se ha tomado la calle y no deja vivir en paz a los dominicanos. Pero cuando usted sale a la calle no sabe si va a llegar a su casa porque la delincuencia está arropando a la República Dominicana. Ya usted no está seguro en su casa, pero tampoco está seguro cuando sale porque los delincuentes se creen los dueños de la calle de República Dominicana. Esta situación ha traído como consecuencia que el pueblo tenga miedo de salir a trabajar, de mandar sus hijos a la escuela, de estar sentado en su casa por temor a ser atracado o maltratado. Esta sociedad no aguanta más. El Estado, como garante de la seguridad ciudadana, tiene que buscarle una solución urgente porque de no buscársela, el país va a tener serias consecuencias. Se va a alejar los turistas, se van a alejar la inversión extranjera. Todo va a ser difícil para el país porque después del encierro del gran azote, la gente ha salido como loco a la calle a querer buscar dinero fácil, maltratando a la gente hasta asesinándolo. Y esto no es bueno para la nación dominicana. Nosotros no queremos ser el México del Caribe porque ya están sucediendo cosas que nunca habían sucedido en la República Dominicana. Desapariciones. Varios dominicanos han desaparecido y no aparecen por parte dejando tristeza a la familia dominicana. Hay un desasosiego en la sociedad donde salir a la calle es el peor desafío que puede haber en la República Dominicana. Los colmados tienen que cerrar temprano. Los salones de belleza. Todo el mundo tiene miedo a la delincuencia que está desafrenada en la República Dominicana. señor presidente Luis Abinader, usted tiene la responsabilidad constitucional de resolver este problema como quiera que sea. Se necesita ley y orden en la República Dominicana porque la delincuencia se ha adueñado de la calle. Están sufriendo los tacitas. Están sufriendo los motoconchitas. La gente común, todo el mundo tiene miedo de salir a la calle porque los delincuentes son los dueños. Hay grupos motorizados que asaltan a la gente sin ninguna piedad y eso no puede continuar. Nadie puede desafiar la autoridad del Estado. El Estado tiene que enfrentar la delincuencia como quiera que sea. Necesitamos un Estado fuerte que le dé respuesta inmediata a esta situación. Hay que dividir la policía en cuatro con un secretario de seguridad ciudadana que pueda resolver este problema. Hay que darle mayor presencia policial a los barrios. Hay que dotar de tecnología a los policías, darle un mejor salario, darle seguridad social, un seguro de vida que le permita que si cualquiera cae en su servicio, la familia no pueda pasar trabajo. Necesitamos un cambio urgente en la mentalidad de los policías de que tienen que trabajar para que la ciudadanía esté segura. Ya esta oleada de delincuencia lo está sufriendo todo el mundo. Rico y pobre están en la misma situación sufriendo el tal encerrado en la casa porque no pueden salir. Esto nunca se había visto en la República Dominicana, una República Dominicana de gente buena y trabajador que te decían buenos días, que te pasaban el café, que te daban un abrazo, que se sentía la solidaridad humana en el pueblo dominicano, donde tú tenías la puerta abierta y no había ese tipo de problema. Ahora no. Ahora la delincuencia se ha convertido en un problema que tiene que ser declarado de seguridad nacional y enfrentar como sea esta situación porque yo necesito vivir en paz en la República Dominicana. Yo quiero que mi familia vivan en paz. Yo quiero que mis amigos estén tranquilos y vivan en paz. Yo quiero que el pueblo viva en paz. Se necesita hacer muchas cosas. Hay que garantizar la luz. Hay que garantizarle trabajo a la gente porque pueden decir muchas cosas de Balaguer, pero cuando Balaguer los jóvenes trabajaban y no había esa situación tan grave de inseguridad ciudadana en el país. Hoy los tiempos han cambiado. Se necesita la colaboración del Estado, de las empresas privadas para que juntos le den una solución al problema de la seguridad ciudadana. Esto afecta al turismo. Esto afecta a todo el mundo. Nadie puede estar ajeno al problema de la inseguridad. y nosotros como ciudadanos tenemos el derecho de vivir en paz en la República Dominicana. Señor presidente, escuche el clamor del pueblo. Ponga como prioridad la seguridad ciudadana, que sin seguridad ciudadana no hay país, sin seguridad ciudadana no hay nación, porque de nada hace una buena educación cuando usted no pueda salir a las calle a buscar trabajo. De nada hace todos los esfuerzos que usted está haciendo para que el país sea mejor cuando no la calle por temor a la inseguridad. Nosotros como ciudadanos necesitamos que las calles vuelvan a estar seguras. Haga todo el esfuerzo posible, que se busque el dinero de donde haya que buscarlo para garantizar que el pueblo está seguro. Cuando la delincuencia desafía la autoridad del Estado hay problemas. No puede haber un barrio en la capital que el Estado no te presente. No puede haber una ciudad que el Estado no te presente. Por eso es necesario el Estado fuerte y que nadie pueda desafiar la autoridad del Estado. Que el Estado le dé respuesta inmediatamente al problema por el bien de la nación. Necesitamos una república diferente donde todo vuelva a estar en la normalidad. Que la convivencia no se pierda, que la solidaridad humana no se pierda, porque todos somos dominicanos y necesitamos volver a comportarnos como seres humanos. Dios tiene que ayudar a la república dominicana a que la gente entienda que las cosas fáciles no pueden ser posibles, hay que trabajar para lograr su objetivo y que juntos tenemos que hacer que la república dominicana vuelva a ser segura. Por eso le pedimos a usted, señor presidente, todo el esfuerzo para devolverle la tranquilidad a la gente en la república dominicana.